Cuba Información Llega siempre el instante de apartarnos de amigos y enemigos No de partir, sino salir al paso A una presencia muda, casi amable Menospreciable a veces, por modesta A no ser esa gélida sonrisa que despierta Un horror ancestral en nuestra sangre Hay que afrontarla solo Su mirada no permite terceros Nos recuerda muchas veces los actos de nacer y morir Las más culpables que nunca disponemos O el olvido intenta redimirnos de certezas imposibles de asir O de un peligro apenas concebible Estamos solos, siempre lo hemos estado Aunque intentemos protegernos con música y rituales ligados a la especie Como las estaciones y sus danzas Como las ceremonias en los ríos y bosques Que incansables repiten hasta sugestionarnos Que el universo alcanza con nosotros su mayor plenitud Que somos parte de un sistema infinito Que el hechizo mortal o fecundante brota de nuestros labios Son piadosas mentiras de la especie Cuyos miembros resaltan al recorrer temblando Esas moradas de inaccesible origen Pero algo queda sin explicar En una alerta que nos conecta al pulso de un pasado presente en cada intento De apresar un enigma y convertirlo en fin, en esperanza Algo que nos carcome los sentidos al volverse pregunta ¿Quién nos aguarda entonces a la vuelta de cada amanecer, de cada espina? ¿Quién nos aguarda entonces a la vuelta de todos los silencios? Y por último, ¿quién nos acompañaba hasta hace apenas un instante? ¿Por qué nos recordamos ya su nombre, ni siquiera su rostro? Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo estos versos maravillosos De una gran intelectual cubana, una gran poetisa cubana Llamada Lourdes Renzoli y la Liga Este poema que acabo de leer se llama Cifra Bueno, y es un texto que me gusta mucho ¿Qué decir de Lourdes Renzoli? Pues bueno, es una intelectual de marca mayor Cubana, nació en Cuba, es doctora en filosofía Es también, pues, licenciada en filología, especialista Bueno, en filología traductora y, bueno, una gran poetisa En el caso de Lourdes Renzoli, tiene la peculiaridad De que a pesar de que su obra poética tiene un peso Pues muy importante Sus versos se ven a las claras Su gran obra, como filósofa, pues, de alguna manera Eclipsa su obra poética Que es algo que llama la atención O sea, es difícil hablar de ella como poetisa Y no como filósofa Nacida en La Habana en el año 1952 Lourdes Dina Renzoli y la Liga Es graduada de filología hispánica en la Universidad de La Habana Se especializó en literatura medieval española Y en historia de la filosofía Trabajó como profesora de historia de la filosofía En la facultad de filosofía e historia De la Universidad de La Habana Estuvo 19 años trabajando allí En los que dirigió el grupo de historia de la filosofía Y, bueno, pues, entre 1988 y 1998 Bueno, pues, ha estado residiendo en Alemania, en España Y actualmente vive en los Estados Unidos Curso de estudios en Alemania, en la Universidad de Leipzig Y después de esto, pues, se doctoró En la Universidad Complutense de Madrid Con una tesis sobre la antropología filosófica de la INIPS Bueno, pues, también estuvo trabajando en la Universidad Europea de Madrid Y, bueno, ha seguido Después de marcharse de la isla Después de marcharse de Cuba Pues, bueno, pues Ha seguido creciendo como intelectual Y, bueno, pues Nos ha dejado una obra filosófica muy importante en nuestro país Y también importantes son los trabajos Que ha realizado fuera de Cuba Por ejemplo, ella obtuvo en dos ocasiones El Premio Nacional de la Crítica Literaria en Cuba Con trabajos como La relación entre filosofía y poesía En Goethe, en el año 1988 Y en José Lezama Lima, en el año 1991 Entre los libros Que dejó Escritos, por ejemplo, en Cuba Quimera y Realidad de la Razón El Racionalismo del Siglo XVII Un libro publicado en La Habana en el año 1987 Antología de Historia de la Filosofía En ocho volúmenes La Habana 1983-1989 Son libros Con los que todas las personas que hemos estudiado en Cuba Pues la Historia de la Filosofía Pues son libros que nos son muy queridos Y porque todos estudiamos por estos manuales Paracelso, alquimista y filósofo La Habana 1990 Historia de la Filosofía Historia de la Ciencia Dos volúmenes La Habana 1984-1985 El principio del psiquismo en la filosofía de Leinips La Habana 1983 Hay que decir que ella es una gran estudiosa De la filosofía de este gran filósofo Leinips Este gran filósofo alemán El positivismo argentino en dos tomos Historia de la filosofía Primera parte La Habana 1987 Bueno y así pues todo un recorrido importante De textos filosóficos Porque hay que decir que ella a nivel Yo diría incluso a nivel del mundo Es una voz especializada Y reconocida y importante En el mundo de la filosofía Como le he traído como poeta Sobre todo bueno pues entre sus libros De poesía tiene Calenda del mes frío La Habana 1989 Júpiter ante el pararrayos Un libro de La Habana 1990 Que tengo que decir que este libro lo compré En Cuba en su época Yo llegué a la universidad en 1991 Y ella ya no estaba por allí Y al ver que era profesora de la universidad Pues anduve buscándola Pero bueno ya no la encontré Y me hubiese gustado conocerla personalmente He estado leyendo su poesía en internet He estado mirando sobre su vida Y hace poco me encontré Hace unos días Bueno me he encontrado muchísimas cosas Y la verdad es que llevo meses Queriendo traerla al programa Pero cada vez que me ponía a buscar cosas de ella Pues me encontraba con artículos Con cosas interesantísimas Y al final casi como que me entretenía De hecho he estado leyendo Por ejemplo artículos que me han interesado muchísimo Como por ejemplo niveles de mosca En el Bhagavad Gita O sea que ha hecho estudios Sobre la historia de las religiones Incluso en religiones orientales Que es uno de mis temas preferidos Maimonides y Lainips La razón y el mal El mal como parte del orden universal Según Lainips Bueno una serie de artículos Y de textos interesantísimos Que desde luego pues me han llamado mucho la atención Estuve leyendo también por ejemplo Viña de vino rojos Que es un prefacio al libro de Mario Saban La matriz intelectual del judaísmo Y la génesis de Europa En dos volúmenes Publicado en Buenos Aires 2005 Bueno en fin Desde luego leer su obra No solo su poesía Sino su obra en sentido general Pues es toda una delicia He leído un poema que como dije Se llama Cifra Y ahora quiero leer Otros poemas Que me acabo de encontrar Recientemente un libro Suyo que se llama Máster de trovadora Un libro publicado aquí en España En el año 2002 Que me ha fascinado Entonces voy a leer algunos poemas Más de ese libro ¿Dónde espero? Me gusta ser mujer Porque he nacido Con pétalos de rosa en la garganta Porque soy la mitad del ser humano Y vuelo al infinito cuando quiero Y reposo en el seno de la tierra y la noche Me gusta ser mujer sin elección posible Mentira de los débiles y necios Refugio de los bárbaros Sé cómo asir las olas en un golpe Ahorrarme en los cráteres del cielo y la neblina Renacer cada vez con algún rostro revelador Del tiempo violentado Me alegra ser mujer sin espejismos Sin refugios ficticios y humillantes Ni frenesí ni gloria De poderes grotescos Con un llanto real Por los dolores de todo el universo Con temor a cualquier fuerza ciega Con mis brazos tendidos hacia un hombre Que comparta sin miedo la corona Y el cetro de este cosmos Del que somos la cúspide Promesa Yo comprendo tus ojos cuando callas Lanzan un desafío a las tormentas Me reprochan a obviar el nuevo día Con sus mujos y pájaros No temas, yo volveré He de llegar temprano, segura Con las espaldas rotas Y los zapatos llenos de siluetas Brillantes de agua oscura He de llegar un siglo inesperado A confundirme en tus huesos A beberme tu médula Como el único antídoto posible Para tanta agonía Te lo juro, regresaré Para ahogarme en todos tus sudores Y grabar en mi frente Ese nombre que nunca he murmurado Ese ocaso tan tuyo Pintado en las cortinas Que resguardan tu lecho De cronos y la luna Nocturnal Bueno, es un soneto Que tiene un excerco Que dice Bien querría tener A mi caballero Una noche desnudo Entre mis brazos Y que se conformase Con que yo Le sirviese de almohada A la condesa Beatriz de Díaz Y dice el soneto Duermes al fin desnudo Entre mis brazos Reflejan tus mejillas El derroche de los sentidos Hijos de la noche Que encierran nuestros cuerpos En sus pasos Mis labios y mi piel Te ven hermoso Creen en ti Mis muslos y mis pechos Lirios y rosas Nacen en mi lecho Dones tributos Al altar del gozo Inunda pertinaz La madrugada La habitación De sombras y sonidos Mi cintura Te sirve de almohada Sin más tiempo Que el pulso Y el latido No habrá otra vida Porque a la alborada Moriremos de nuevo Entre gemidos Y voy a terminar Con un soneto precioso Que se llama Yo he amado Y dice Yo he amado Tus pasos más lejanos Tus huellas Tu locura Tus temores Los vestigios Impresos en las flores Una vez recibidas De tu mano Amé tu timidez Y tu arrogancia Me alimenté De sueños Y miradas Y tuve Entre las cosas adoradas Tu presunción Por insignificancias Al cabo Que me queda Que detalles Llamamos nuestros Que canción Que abrazo Grabaron nuestra historia En estas calles ¿Por qué huiste de mí? Fue cobardía Fue indefensión Ante indelebres lazos La que aportó Tu boca De la mía